¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió! ¡A este santo nombre, templo de pavor, el libre egoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el libre egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo mythology! ¡Gloria al bravo pueblo que la remindó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gracias!